¡Hey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Antes de nada agradecerte que estés aquí, que entre tantas opciones que tenías para clicar, que hayas elegido clicar aquí en este vídeo, ni que son unos segunditos, unos minutos que estés aquí, la verdad es que se agradece mucho. Y nada, recordad que en este vídeo no vas a tener una, vas a tener dos victorias magistrales bien comprimidas para que sea un vídeo dinámico, entretenido. Y nada, recordad que si te gusta, deja tu like, si te vienes muy arriba, puedes suscribirte, que da buena suerte. Y nada, de verdad, muy agradecido que estés aquí, disfruta con el vídeo y espero verte más a menudo. ¡Chao, chao! Ya me reconozco aquí, cubículo de metal. Rota. ¿A qué te refieres con rota? ¿Rota el qué? Ah, rota, vale, rotar en la zona, vale, vale. He dicho rota y no... no entendía. Bueno, pues quedamos cuatro. Y vamos bien, o sea, tenemos buenas armas, tenemos buenas curaciones, tenemos buenos materiales, tenemos buenas lanzaderas. O sea, lo tenemos bien, lo tenemos bien, la verdad. Quedamos top tres, quedamos solamente tres, vale. A ver si puedo ver a través de aquí algo. No sé, pero bueno, la cosa no pinta mal. Por este peda, estoy... Vale, si estoy, estoy grabando la partida. Quien no sabía si estaba grabando, ¿no? Confirmamos, sí, 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 estamos grabando. Vale, ya en mi momento, ya está. Pues primera partida y en principio... Pues quién sabe lo que puede pasar, pero bueno. De momento, la premisa no es mala. Porque no estamos en zona, estamos cerca, tenemos el high. Tío, se estará curándolos, ¿eh? Voy a dar, voy a suponer que no tiene suficientes curas como para curarse a full. A lo mejor le hemos hecho suponer por mi parte, pero bueno. Si es un combat de igualdad de condiciones, si eres todo 200, yo también lo estoy, así que no hay excusas. Zero excuses. Vale, tío, bueno, creo que... Vale, aquí iré. El tío es mejor que yo, ¿vale? Vale. Vale, ha ganado él. El mejor que yo, se acepta, cabeza alta y ya está. Sin mayoridad, yo tengo problema de aceptar que alguien ha sido mejor que yo. Nada que hacer, GG. Aunque también os digo que me ha dado tiempo ponerme 200 de vida otra vez, ¿eh? Es decir, que yo estaba muerto. Y lo sigo estando, prácticamente. Tampoco, eso cambia mucho la cosa. No, 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 no. Vale, vamos a poder decir que nadie confiaba en que yo iba a ganar esta partida. Absolutamente nadie pensaba que yo iba a ganar esto. Ni yo mismo pensaba que iba a ganar esto. Pero, ¿eh? Pero, ¿eh? Y sí. Y sí. La verdad es que espectacular por mi parte. Me ha impresionado hasta a mí. Que no se haya añadido a nadie más, tío. Pero bueno, me acabo de moderar a la gente. Todos juegan de... No como yo. Es complicado. Pero sí que de un modo más conservador. Que es una pública. Ahí está. De nuevo, vería ahí una... Una third party. Una fourth party, prácticamente. Ahora se cierra para allí. Se me cierra bastante... Bien. Dentro de cab. Vamos a aguantar. Lo que me gustaría también es una lanzadera. Que no tenemos. No tenemos lanzadera. Que sería un detalle importante, la verdad. A ver si aguantamos. Y podemos sumar al menos un top 5. Sí que sería bastante claro. Al menos sumar el top 5. Vale. 7. 6. Ah, venga. Solo queda uno más. A ver qué tal. Top 5. Bien. Hemos cumplido el objetivo. Y como os digo. En el momento todas las partidas. El peor. En todo lo que llamamos de directo. Mi peor posición es un segundo puesto. Yo creo que no somos conscientes. De lo que significa eso. De que en todo lo que llamamos de partida. Ojo que hay que no haya nadie. Un segundo puesto. Lo peor, eh. O sea, he quedado primero. Segundo. 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 Vamos a hacer esto nuestro. Evidentemente. Pero sí, sí. Un segundo puesto es mi peor posición. La verdad. A ver esta parte. Esta parte tiene todo complicado. Pero igual haré un segundo puesto. Pero es que si voy a quedarme cerca eso también. A ver que si. Tal, si no quedo segundo. A lo mejor quedo cuarto. ¿Sabes? O tercero. O quinto en el peor de los casos. Pero. Es que llevo una escopeta muy mala. Así que con eso. ¿A quién voy a matar con esto, tío? ¿A quién voy a matar con una táctica? En un final de partida en modo arena. Pinta muy F, chavales. Pero oye. De lo imposible en hacer la leyenda. Ya lo sabemos. Incima se me cierra. En el lado contrario donde estoy yo. Ahí. Suerte no he tenido, la verdad. Hay que decirlo. Que precisamente ahí. Suerte no he tenido. He sido un poco desgraciado aquí. Aquí me hay subida por en medio. No creo que están todos en la zona izquierda, ¿vale? ¿Y este ruido, tío? No le he dado ni un puto tiro. Espectacular, eh. También es cierto que ahora la ha flipado, eh. La ha flipado. La ha flipado. La ha flipado. Este no. La he ganado no por ser el mejor de la partida. Ni muchísimo menos. Porque iba con una táctica gris. Iba con una táctica gris. Un fusil verde. Pero. He sido el que me he movido más inteligentemente. Esta partida la he ganado simplemente porque he sido el que me he movido de forma más inteligente. O sea. He hecho una clase magistral de cómo hay que moverse por el mapa. Me he movido literalmente por donde no había nadie. Me he movido literalmente por donde no había nadie ahí. Ya lo habéis visto. Estaban peleando los cuatro. Los tres, cuatro que...